De todos los poetas yo digo que la muerte está cansada, de todos los planetas de tanto ser cantada, de todo el universo está asustada. Y en cualquier cementerio viven muy bien los necios que imagino porque ella es un imperio de muertos sin destino. Todo lo que pensamos no es divino. La vida es que se gasta con el roce infinito de la muerte, nos morimos y basta y algunos tienen suerte, llegan con el espíritu muy fuerte. De un cementerio a otro salta la buena vida de la idea, retoza como un potro se crea o no se crea, qué importa si la muerte es gorda y fea, si la pintan delgada es porque todo el mundo se equivoca, que la creen desgreñada, sin ojos y sin boca, y una sonrisa gris que nos provoca. Pero ella es rica y plena de carnes excitantes y rosadas, de mirada serena, de manos delicadas, de diosas de verdad resucitadas. Jamás tomará en serio la muerte a la invención de los profetas desde su magisterio. Seráficos o estetas hostigan a la muerte los poetas y la ponen nerviosa dándole con el alma sobresaltos, ni siquiera reposa, pues le hablan muy alto y están sobre su pecho dando saltos. Luego tranquilamente, como si nada de ella se creyera, se mezcla entre la gente como un día cualquiera, para morir es siempre la primera. Yo estoy acostumbrado a decirle a la muerte muchas cosas, sin ningún resultado, que hay muertes orgullosas y estatuas de la muerte muy hermosas. Mas no me necesitan, pues, ¿qué va a hacer la muerte con un muerto? Las estatuas me excitan por todo lo encubierto, pero creen que soy casto e inexperto. Aunque Venus me espera, razón maravillosa de la muerte, la muerte en primavera, la que más me divierte, la que me da soñando, mucha suerte, pero en la poesía yo digo que la muerte está cansada y hay tiempo todavía para no decir nada de esa invención de Dios tan ignorada.